Bueno chicos, pues he clasificado primero, no se ni como, porque lo he hecho muy, muy, muy mal esa vuelta entre el error que ha habido en la primera curva y el otro, no se que ha podido pasar, pero bueno, a ver, vamos a darle a la carrera, me imagino que los bots en muchas posibilidades no tendrán. Ah, vale, vale. Gracias. 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 A ver esta turba. Mi mayor es de... La voy a tomar por fuera a ver si... ¡No! Es que... ¿Saben cuántos tengo? Increíble, pero es cierto, no va a pasar nada. Bueno, vengan. Voy a tomar esa, porque lo que hemos cuidado. Esa es la que menos me tengo que ocupar. Pero yo. Porque es de las masas. Tiene... Tiene mucho sitio para donde ir a esa cubeta. Mucho cuidado aquí. Me he ido bastante del pelotón. Bueno, pues no sé si lo he comentado. Voy a contar ahora que tengo una distancia considerable. No sé si lo he comentado ahora. Ahí no sé si lo he comentado antes. Pero bueno. Si gano una carrera, me sube un punto. Y si pierdo una carrera, pues me voy a hacer un punto. No un punto en la clasificación. Un punto de... 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 No sé si esto, dificultad. Lo explico. Si gano una carrera. Me sube un punto. Y... Gano esta carrera. Y... Tengo más. Más. Al igual que. Imposible, tío. Bueno. Bueno. Ah. Esta carrera no voy a contar porque. Porque yo no pienso si. Ha habido un fallado de tu otro. Bueno, eh, no voy a juntar a esta carrera, pero si me cuesta bien, eh, que tendré que subirme a hacer, y la, esto, el nivel, depende de lo, voy a, depende de lo, pero voy a intentar hacer una cosa, voy a poner, voy a poner mi, voy a poner mi, voy a poner mi, voy a poner mi, para ver como vamos a ver, ya sé, porque no, y le doy, no se me suena, que se me suena, Gracias. 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 Yo creo que es una posición que no merezco, creo yo, porque es que bueno, hay pilotazos que no vienen, entonces pues bueno, no me digo que yo creo que no merezco, yo creo que no merezco. Lo he dicho, que es un piloto del carro. Y otro tipo de moto, tú eres un piloto del carro. Yo también le tengo hasta medio de Nacho, creo yo. Un Nacho ya es otro, tengo a uno. Tiene nuestra amiga Pablo, que tiene una, que estoy justo delante de él. Gracias. 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 Bueno, pues Victoria Fácil que haré una cuenta de Instagram que pondré en la descripción del vídeo pues me tendréis que seguir y que está muy bien 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 y que está muy bien